A ver si Tardosi... ¿Os acordáis de la imagen de Tardosi cuando acaba el gran premio que se va con el móvil? Eso es lo que te iba a contar. ¿Quién le está llamando? ¿Quién estaba en el móvil de Tardosi? Traducción en la cabeza, esta es de verdad. Claudio Domenicali. Esa te la has inventado. No. Esto se lo ha inventado el que me lo ha contado. No, Tardosi se va corriendo a dirección de carrera porque dicen que Binder ha pinzado el verde. Sí, pero no, no, no. Al corralito llega Binder ya con... Ya, pero tú como director deportivo, pues eso me ha sentido yo, tienes que ir corriendo. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no tiene nada que ver porque Binder ya llega. Binder en la Puerta de Honor le quita la posición. Sí, pero tú te llega un este directamente al director deportivo, presente esa dirección de carrera y tienes que ir. Y ese es el marrón de Tardosi que sale corriendo.